Mis sobrinos, María Clara e Iván Andrés, la mejor obediencia es recibir a Jesús en su corazón. Hoy a mi familia y a mis amistades, lo he escrito en la Biblia, quiero predicarles, el que se arrepiente y busca de Cristo, pronto se convierte en un ser distinto. Y cuando comiences a orar, entonces Dios responderá, en la obediencia y bendición, hoy eres un hijo de Dios. En la obediencia y bendición, hoy eres un hijo de Dios. Solamente así, solamente así, solamente así tu alma salvará, y con mi Jesús, y con mi Jesús, morarás por siempre allá en la eternidad. Y cuando comiences a orar, entonces Dios responderá, en la obediencia y bendición, hoy eres un hijo de Dios. Para mis primos, Flores y Pedro Villazón, con Jesús en el corazón, hay bienestar y bendición. Amén Gózate, mi Jesús, recibe la alabanza. Cuando leo la prensa, no hay nada distinto, muerte y pestilencia, todo ya está escrito, todas las señales, ya se están cumpliendo. Por favor no tardes, y acepta el maestro, todas las señales, ya se están cumpliendo. Por favor no tardes, y acepta el maestro. Y cuando comiences a orar, entonces Dios responderá, en la obediencia y bendición, hoy eres un hijo de Dios. Solamente así, solamente así, solamente así, solamente así tu alma salvará, y con mi Jesús, y con mi Jesús, morarás por siempre allá en la eternidad. Y con mi Jesús, y con mi Jesús, morarás por siempre allá en la eternidad. Y cuando comiences a orar, entonces Dios responderá, en la obediencia y bendición, hoy eres un hijo de Dios. Que en la obediencia y bendición, hoy eres un hijo de Dios. Y cuando comiences a orar, entonces Dios responderá, en la obediencia y bendición, hoy eres un hijo de Dios. En la obediencia y bendición, hoy eres un hijo de Dios.